hola chicos bienvenido a un nuevo vídeo de forma hoy le voy a mostrar dónde se encuentra la cuarta llave del prisionero vale recordarle a lo que no lo han hecho que tiene que tener la fase 1 fase 2 y fase 3 vale la fase 3 se encuentra aquí que no lo había hecho y bueno y lo que no lo hayan hecho pues miren la pueden hacer esta en esta fogata tiene que encenderla ya está vale la ubicación es al lado del circuito ok no tiene pérdida tenemos la fase 3 está muy bonita pues vamos a lo que hemos venido vamos a hacer la fase 4 se encuentra en esta montañita que está al lado del bloque y a la humedad huyente que tenemos que hacer lo único que tenemos que hacer es bajar caemos aquí y nos ponemos en esta piedra pues ya está tenemos la fase 4 está muy chulisima muy bien pues listo no hay nada más no tiene pérdida ni nada es igual que la otra fase es muy fácil muchas gracias por venir si les gustó el vídeo y si le ha servido no se olviden darle like suscribanse a lo nuevo por favor y compartan lo que también es muy muy importante vale nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau citó a base 4 chau